Artículo 27 Quien a juicio del último tribunal traicionare gravemente nuestros altos fines será sometido al castigo único su cuerpo será traspasado en puntos no vitales por tantos estiletes como sean necesarios para acabar con su vida y lavar así con la última gota de su sangre la capital afrenta implicida a la organización Oye, ¿tú te has enamorado alguna vez? Ocho o diez Pero quiero decir de verdad pensando que es para siempre Pues eso te digo Ocho o diez ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina